Golpean ancianos de la tercera edad El p*** de la suerte Que onda amigos, como están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Aquí vengo con puro personaje, perro y bueno, el niní y yo Estamos llegando aquí al autódromo El niní 09 A ver si no vale Yo no veo a nadie, yo me voy a pasar, guachen, así pasen Mira aquí si no está uno que otro, a la p*** Aunque caigas al hoyo, pero Qué buen pedo, salió gratis hoy Aquí lo va tu morro Chino, mando saludos a tu morro, ¿cómo se llama? Javier Javiercillo Y si es tuyo chino, no Vaya a ser de tu vecino Yo lo vi medio güerillo Ya venimos llegando aquí al autódromo Ahí venía mi papá en el remolque Está mi papá el güero El Eric está grabando su reacción, vayan a verlo porque tapetearon allá el autódromo Y chequen ¿Dónde, dónde era PIS? Ahí El video, si sirvió, vaya que sirvió el videíto, metimos presión Y ya arreglaron Está bueno el video, va a estar bueno ese video Golpean ancianos de la tercera edad Debe haber otra Empezando el sábado con el pie derecho Yo sería feliz si se garran a p*** Y ya se están trabajando Y bueno, más o menos les voy a enseñar un poquito de los coches que aquí tenemos Hay un p*** solazo Pero vamos a ir a verlos un poquito Y ahorita les explico la temática p*** solazo Está una mamá, ves al amigo Un cuprita con el onjo Este si me pone una vergüiza mamá Se ve algo bien Este es un youtuber medio famosillo Ahí está el youtuber famosillo El mandilón, el mandilón ¿Otro? ¿Otro mandilón? ¿Cuál? ¿Como 20? No, hay un chingo Mejor me voy No se me vaya a pegar Cámbiale la cámara para ver Cúprita de ADM Motorsports ¿Trae un turbote? Algo bien Este T3 está pasado De verga este color No se ve fake como el mío Miren nomás, ahorita está Bien perro Y estos son poquitos de los coches Que vamos a estar corriendo Que vamos a ver Que van a estar corriendo en esta categoría Por allá viene llegando Rafa El que está organizando todo este show Entonces vamos a ver Qué tal nos va La verdad yo traje el Audi De mero cotorreo Yo sé que mi coche está stock De hecho ni siquiera trae el Don Pipe ahorita Por lo de la verificación Ya verán en un video Todo eso de la verificación Pero pues sin más Voy a seguirles mostrando Un poquito de lo que tenemos aquí Ya llegó el que nos va a chingar Yo creo Este sí se ve pasa de verga Ojalá no me toque este Que lo voy a chocar Para ganar Ahora viene el dragón Ah la madre Hay un incendio forestal Aquí atrás Valió verga Ahora viene el dragón Muchos se han de saber De quién era este coche Un personaje En este medio del autódromo Y pues hay que verlo Con su nuevo dueño A ver qué tal le va ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí les voy a explicar un poquito El contexto de esto La verdad no es como que haya Categorías de que tiempos No hay nada En esto es una categoría Hecha por Real Street Kings Algo así Si no mal recuerdo Es todos parejos Contra todos Más que nada Yo siento Como ya mucha gente No viene aquí Al autódromo Lo que Lo que buscan estos chavos Es que Se vea toda esta gente Porque Si ven mi video pasado De la A45 No había ni un alma Literal No había ni un alma Entonces Lo que están haciendo Más que nada Es juntar aquí ¡Oh qué bonito! Hola Lo que están pasando aquí Es más que nada Que están juntando Mucha gente Y pues nada Cosas así como Parece que habrá una carrera De apuesta de Goliat contra Cobian Entonces Pues nada Vamos a ver qué tal se pone Y nada Disfrutar de estas Carrerillas La carrera que todos Estamos esperando El pendejo de Cobian Contra el pendejo de Goliat ¿Sí o no? Mi cabe Puro pendejo Aquí corriendo No, tú no Golis ¿De cuánto es esta carrera? ¿Es de algo? Pateando el culito De orgullo El orgullo vale más Que nada No Puto 100 mil Que traen la fuerza Yo sé que mi abuelito Trae feria ¿Y esos monos De Joto qué? Esos monos Son los que nunca Vas a tener Tú nunca Se ve Se ve más o menos Se ve más o menos ¿Algo nos va a enseñar Aquí Cobian De su vehículo? Te muestro eso güey O sea Para que entiendas Lo que es ser belga Miren Nomás tiene la cara De baboso Ah yo sé que te cagaste Déjate limpio Me gustó Me gustó Amigo Tienes flow Tienes flow Es lo que no compran Con dinero Jajaja Si quieren ver el otro lado Vayan al video Se la lleva goleada Ahora si va la perra Y bueno ya venimos aquí Le vamos a dar Al audio A ver que tal nos va Como la primera calificación O algo así Yo me voy del lado Que no tiene chicle No se vaya a putear algo Pero vamos a ver Que tal Se va el perrón Vamos a intentar salir En el Ay madre Yo creo que en cuanto Se prenda el tercer amarillo Vamos a salir Ese verga Le me echó Todas las piedras Por eso mejor Le soltamos La neta Está muy sucia La pista Yo creo Vean Llegué como A 112 No tengo idea Si se alcanzó A ver Pero le solté Porque Pinche troca Venía apedreándome Lo dije en el video De la GoPro Pero no creo Que se escuche Pero pues nada Vamos a seguir grabando Aquí Y aquí estamos Con Creo que no hace falta Decir quién es Mira está bien polarizado Quién sabe Qué debe hacer Aquí este muchacho David ¿Cómo estás? La Catarina Racing Aquí en su Instagram ¿Cómo vas? ¿Cuánto corrió? ¿Qué tiempo esperas? Porque acaba de volver El coche ¿Verdad? Sí, sí Es la primera corrida Que le damos Después de forjar Ok Y te damos 11.3 11.3 Ah la verga Ok Pues su tiempo Bueno es 11.1 11.1 ¿Cómo lo sientes? ¿Lo sientes bravo? Sí, lo siento bien Ok Verga Lo importante Pues de que regresar Caminando Sí, claro Sí, cierto Porque pinche Usted que me ve Viejo Joto Pero Pero aquí está el perrón Pues nada David Mucha suerte Y hay que Y hay que charling Por cosas ajenas a mí Edson tiene que grabar Esta carrera Porque me dieron Una cocina Pero Vamos a ver Digo Está paciente Verga He De 4 0 0 0 bueno aquí está el cuprita que acaban de ver yo creo que le voy a cortar voy a poner este clip enseguida de la carrera de contarnos es del buen aldemar amigo muy bien felicidades que trae este coche platicamos ese hombre me agarró mi culito era para motivarme pero bueno aquí está el botezote de mi amigo aldemar nos va a dejar abrirlo a ver lo vamos a aprender y aprende al llavazo el coche ni parece la verdad que como se llama que trae algo ya trae su tablero digital trae todo y esto parece como como para la computadora pero no está bien bien perro su carrito de mi amigo aldemar se ve nuevo trae 55 mil kilómetros otro pedo échenmelo con el audi en cuanto salga me la viento te lo echo en el pecho estoy corriendo aquí vamos contra aquel golfito se ve que va a poner un putizón pero venimos aquí a divertirnos ya se la saben amigos y pues nada hay que divertirnos a ver que tal nos va esto es de cotorreo no es nada monetario y esperemos ganar si perdemos pues no hay pedo no hay que decirle que buena el bro me mando a la verga pero bueno mi hijo de si eso me pasa por pendejo por ser buena persona una hora después como le hizo como le hizo con el litro es un puto corriente la verdad pero que le hacemos mira hay que hacerle un pito el pito de la suerte a ver si actúa el pito de la suerte está muy depilada el pito de la suerte no ha ni que se pide no 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 a mi hijo no 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 Una eternidad más tarde. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Aquí estamos en Buenos Racing. ¡Bueno día, adiós!